Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saluda Adriana Macías. Fíjense que hoy les quiero compartir algo muy especial que me sucedió. Tengo 19 años dando conferencias y antes de ser mamá la gente se me acercaba y me decía, oye Adri, pero es que, ¿cómo es que superaste con esa actitud tu discapacidad? Es que como papás a veces es complicado y las situaciones suelen ser muy dolorosas. Mi mamá me decía, Adri, es que tienes que platicar cómo ha sido ese proceso de cambio, cómo ha sido ese proceso de reto, de crecimiento. Entonces me acuerdo mucho que le decía, ay mamá, pero es que ¿por qué voy a platicar algo triste si yo no he tenido ese sentir por mi discapacidad? Al contrario, mi discapacidad ha sido una oportunidad de crecimiento. Yo siempre he visto como el lado positivo o las cosas divertidas que me han sucedido por mi discapacidad. Sin embargo, cuando me convierto en mamá, entiendo este dolor que pudieran sentir los papás cuando nace un hijo con discapacidad, entiendo esta preocupación, tengo esta empatía. Y entonces me callamos muchos veintes. Y entonces entendí qué es lo que querían los papás, que yo les expresara. Cuando somos papás, tenemos muchísimas dudas. Y desde luego que queremos que nuestros hijos sean sanos y sean perfectos. Yo creo que tengo una discapacidad. Cuando mi hija se enferma, imagínense, bueno, me pongo a rezar y va a mil santos y quiero que se alivien ese segundo y quiero que siempre esté súper bien. Pero me den cuenta que es parte de su crecimiento, que de alguna manera ella algo que no ha tenido no le va a extrañar, que de alguna manera las cosas que hoy en día le duelen son situaciones que la van a hacer fuerte en el futuro. Entonces, hoy en día te puedo decir los dos panoramas. Desde mamá. Desde mamá te puedo decir que es normal que tú siempre has esta preocupación y esta angustia. Trata de calmarla informándote, aprendiendo técnicas para poder ayudar a tu hijo. Sobre todo, dándote la oportunidad de que tu hijo se convierta en una guía. ¿Cómo que tu hijo se convierte en una guía? Muchas veces tu hijo te va a dar las respuestas de cómo necesita que lo trates si tiene alguna discapacidad. Cuando yo era bebé, poco a poco empecé a agarrar mis fuentes con los pies y mis papás se dejaron guiar por esos impulsos que de alguna manera me ayudaron hoy en día a ser independiente y autosuficiente. Entonces, como mamá, como papá, te invito a que te dejes guiar, a que te dejes inspirar por esos impulsos que tus hijos te van mostrando todos los días, porque ahí vas a encontrar muchas puertas. Y como hija con discapacidad, este es el mejor regalo que te puedo dar como mamá, como papá. Disfruta cada instante, porque en un futuro tu hijo va a ser feliz y se va a desarrollar como cualquier ser humano. Y a lo mejor se va a casar y a lo mejor va a tener hijos y va a tener un trabajo que mía. A lo mejor no, pero eso no determina la felicidad de cada uno de nosotros. La felicidad está aquí, está aquí, está en el momento en el que nosotros la decidimos. Yo le digo muchas veces a mi mamá y a mi papá, me hubiera gustado que disfrutaran un poquito más mi infancia. No tengo muchas fotos de mi infancia porque ellos estaban muy atentos a cómo resolver este reto. Pero muchas veces como mamá, como papá, te digo que no tienes que resolver todos los retos que tus hijos tienen en la vida. Más bien, dales herramientas, dales oportunidades de crecimiento, pero sobre todo, dales lo mejor de ti para que sean felices. Esa es la encomienda principal que tenemos todos los seres humanos. Ser felices con lo que tenemos y con lo que no tenemos también. ¿Te gustó este mensaje? Bueno, pues sígueme en mis redes sociales en adrianamacias.com están todos los links oficiales. Mucho éxito y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.